El rey Carlos III desalojó a Harry de su propia casa. El resentimiento del príncipe hacia su padre se originó por la falta de cariño del rey hacia su hijo, quien se diferencia mucho de la crianza que le dio su madre, Lady Di. La relación lejana y fría entre ambos es cada vez más tensa, y ni siquiera se sabe si el príncipe asistirá a la coronación de su padre. La infancia del príncipe Harry estuvo cargada de eventos traumáticos que lo convirtieron en la persona que es hoy. Los problemas con su padre comenzaron incluso el día de su nacimiento. El rey nunca pudo sentirse orgulloso de la llegada del príncipe. Incluso le comentó a la princesa Diana que lamentaba profundamente que Harry no haya sido mujer. Y no solo eso, sino que finalmente le agradeció por haberle dado un repuesto en caso de que le pasara algo al heredero, el príncipe William. Durante su niñez, el pequeño Harry recibía constante amor de parte de su madre, Lady Di. A pesar del acotado tiempo que tuvieron juntos, este le recuerda con mucha nostalgia, ya que según él, ella se esforzaba por darle una vida normal. Por otra parte, Carlos III hacía lo que era capaz como padre, pero nunca fue suficiente, ya que jamás fue capaz de felicitarlo en su cara. Cada vez que este se sentía orgulloso del príncipe, le escribía una carta y se la dejaba en su habitación. Harry siempre lamentó que no fuera vulnerable frente a frente. Era el año 1997 y el príncipe tenía tan solo 12 años, cuando su madre tuvo un accidente que le quitó la vida. Harry lo recuerda como un periodo muy oscuro, en el que a pesar de todos los esfuerzos de su padre y de la reina Isabel II por protegerlo a él y su hermano, nada terminó siendo suficiente. Carlos III, que creció en un ambiente muy frío y carente de apego, apenas supo del accidente, se le acercó a Harry con un simple gesto en la rodilla. Le dijo que su madre estaría bien. Pero todos conocemos el desenlace. El príncipe nunca más volvió a ver a su madre, y para su funeral, Carlos no lo abrazó, ni le dirigió la mirada. Esta carencia emocional provocó que Harry viviera una adolescencia muy dura, donde comenzó a rodearse de sustancias ilícitas y fiestas. Bueno. Entonces, 28 a probablemente 32 fue un momento de noche en mi vida. La idea de esto era escapar de su realidad y obligarse a no enfrentar lo que sentía por el fallecimiento de Lady Di. Toda esta época de rebeldía provocó que Carlos III tomara riendas de la situación y lo obligara a ir a rehabilitación. El príncipe solo estuvo allí un día y no quiso tomar ningún tratamiento, lo que levantó sospechas de que Carlos solo lo habría hecho como un movimiento publicitario. Harry confesó en 2017 que no fue hasta sus 20 años que buscó ayuda para procesar su duelo. Con el paso del tiempo, Carlos no tardó en comprometerse con Camilla Parker, su antiguo amante, como su nueva novia dentro de la familia. Cuando Harry tenía apenas 21 años, Carlos y Parker se casaron. Pero ni Harry ni William estaban de acuerdo en incorporar a Camilla Parker dentro de la familia real. Ambos opinaban que era muy pronto en relación al fallecimiento de su madre. A pesar de que los hermanos le insistieron y rogaron que por favor no se casara con ella, este de todas formas lo hizo, sin importar la controversia y comparaciones que iba a provocar. Por suerte, no todo fue trágico en la relación de Harry y Carlos. El príncipe terminó convirtiéndose en un hombre muy apasionado por el medio ambiente. Esto no fue casualidad, puesto que no solo lo heredó de su madre, sino que también de Carlos III. El rey en varias ocasiones ha asegurado que no tolera el desperdicio ni de alimentos ni de ropa, lo que ha provocado que siempre prefiera reparar prendas a comprarlas. Esto intentó inculcárselo a sus hijos, y desde que eran muy pequeños, el rey los llevaba de excursiones a recoger desechos. Pero los años pasaron y un nuevo conflicto nació entre Harry y su padre. En el año 2016, el príncipe conoció a la actriz Meghan Markle, la que sería su futura esposa. Esta llegada tensó bastante la relación, ya que Carlos no quiso incluir a Meghan en la fortuna real. De hecho, el día que el rey la conoció, tuvieron un encuentro bastante incómodo. A Carlos le molestaba a las chicas que usaran mucho maquillaje, por lo que la actriz tuvo que llegar a su encuentro, completamente natural y neutra. Meghan tuvo que opacar su ropa para que el rey no se sintiera eclipsado. A pesar de todo esto, la relación entre la actriz y Harry avanzó increíblemente rápido, y se casaron poco tiempo después de conocerse. Carlos pareció aceptarlo por completo, ya que entregó a Meghan en la ceremonia, luego de que su padre biológico no asistiera. En los años siguientes, todo parecía ir normal, hasta que en 2020, Harry y Markle abandonaron la realeza. Y no solo eso, sino que salieron públicamente a revelar que la familia real era racista y que habían tratado mal a ambos. Esto provocó un nuevo quiebre en la relación de padre e hijo. A pesar de las declaraciones, Harry dijo estar abierto a arreglar el vínculo con el rey. Después de tres años de entrevistas, documentales y libros exponiendo a la realeza, Carlos respondió desalojándolos de su casa en Inglaterra. Este había sido un regalo de bodas de la reina Isabel II, y además les quitó todo el dinero a ambos. Esta decisión fue interpretada como un castigo tras el lanzamiento del libro Spare. La pareja deberá enviar en menos de un año todos sus bienes a Estados Unidos, para así hacer entrega de la residencia. A pesar de todo esto, Carlos III sí los invitó a su coronación. Sin embargo, tras todos estos escándalos, no se sabe si la pareja asistirá, ya que varios han dicho que sería muy hipócrita de su parte. Lo que sí sabemos es que Harry recuerda a su madre como su gran protectora, y que fue una de las pocas personas que lo apoyó en su vida. Y tú, ¿qué opinas de esta complicada relación? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!